Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos. Hoy con The Dragon Prince, la primera temporada, el primer capítulo que se llama Echoes of Thunder. Recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también en el video, ya. Bueno, empieza contando la historia de esa tierra en la que dice que se conocían nada más seis tipos de magia, que era el sol, la luna, el cielo, las estrellas, la tierra. Bueno, y que llegó el ser humano, por supuesto, y descubrió la magia oscura y que con eso fue terrible lo que hicieron y tal. Entonces, bueno, que los desterraron, los pusieron a ellos en el oeste y se quedaron los elfos y los dragones en el este y pusieron una separación como de lava y el que cuidaba esa separación era el rey dragón. Un dragón inmenso que lo llamaban Thunder y entonces, de hecho, salía como rayos de su boca. Pero dice que hace mil años o algo así, atacaron al dragón y lograron matarlo y mataron al único huevo que quedaba, que era el príncipe dragón, el Dragon Prince, heredero. Y entonces, bueno, pues se hizo la guerra principalmente. Y entonces ahora se ve lo que está pasando en este momento es que se ven como unos guerreros humanos y vienen unos elfos y una elfa viene y ataca a uno de los humanos, lo acorrala y le pone dos cuchillos aquí así, ¿no? Que lo iba a matar y él tenía así miedo, no sé qué, no, por favor, no me hagas eso, no sé qué. Entonces lo ve y entonces le quita los cuchillos y él sale corriendo y ella también. Después ella hace, me imagino que mata un animal o algo así, pero hace como que lo había matado y entonces sale como que el hermano diciendo, oh, muy bien lo que hiciste y tal, no sé qué, vamos a atacar esta noche y tal. Resulta que él va a donde el consejero del rey y le dice lo que pasó y él levanta al rey que estaba durmiendo y le dice que vio a un elfo de la luna y que eso es terrible porque eso quiere decir que los pueden atacar y que esta noche es luna llena y entonces que van a tener mucho poder y bueno, una locura. Entonces los mandó, no nos podremos defender si ellos atacan en ese momento, dice. Entonces dice, bueno, los voy a mandar a que ataquen ya y entonces a sus dos hijos los manda lejos, pero ellos no querían ir y entonces el hijo mayor quiso ir con ellos a la batalla, pero no lo dejaron ir, por supuesto, él no está preparado, se ve como estaba tratando de aprender a luchar con otro y no lo estaba haciendo muy bien, se nota también que le gusta la hermana de ese con el que estaba practicando. El hermano menor es un niño pequeño que tiene una mascota que es como un dragoncito chiquitico con unos ojos grandísimos, súper loco. Y bueno, el caso es que estos van a atacarlo y les dan una polilla, una polilla gigante de luna que supuestamente es atraído por los elfos de luna y entonces ellos sueltan la polilla y los empiezan a perseguir. Entonces en eso la polilla se le para a uno de los elfos y dice, no puede ser, lo supieron y tal. Le dice, nos engañaste, le dice a la hermana. Dice, toma y hace un hechizo. Entonces cuando ellos llegan ven solamente árboles, no entienden qué es lo que está. Dice, no, la polilla no sirvió, como las otras, como las polillas normales, no sirven para nada y se van. Entonces cuando se van, los árboles se convierten en elfos, era una ilusión. Y efectivamente la polilla estaba parada encima de un árbol, encima de un elfo. Y entonces le dice el hermano a la hermana, no puede ser, nos mentiste. No, no, pero es que él tenía tanto miedo, yo no lo podía matar, él no me había hecho nada. Pero es que no estás viendo que eso es lo que tenemos que hacer. Ellos mataron a Tondra, nosotros nos tenemos que vengar, tenemos que hacer eso. No, pero es que esta noche va a ser la venganza y tal. Entonces bueno, y entonces los otros dicen, bueno, vamos a tener que esperar a que ataquen para nosotros defendernos y contraatacar porque no los hemos encontrado. Y ahí se acaba, vamos a ver qué pasa porque el despelote se va a armar. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo de qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego. Dejen su like y suscríbanse. Gracias.